Bienvenidos al curso de Comunicación Les saluda su profesora Lourdes Frutecho Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar un tema más Este tema es la tildación diacrítica ¿Qué es la tildación diacrítica? La tildación diacrítica es aquella tilde, ya valga la redundancia Que hace la diferencia entre una palabra y otra ¿Será lo mismo decir, él hace deporte a el helado está rico? No, ¿cierto? Ahí los dos, él, obviamente se escriben iguales Pero gracias a la tilde diacrítica es que se puede diferenciar una palabra de la otra Para eso nos hacemos una pregunta ¿De qué manera crees que la tildación diacrítica posibilita una mejor comprensión del mensaje? ¿De qué manera creen? ¿Será importante? Sí, obviamente que sí, ¿cierto? Como por ejemplo el ejemplo anterior Donde él con tilde hace referencia a un pronombre Y él sin tilde a un artículo Este tema ustedes ya lo deben manejar Yo estoy segura que sí Pero igual nunca está de más un refresh, ¿cierto? O un refuerzo a este tema La tilde diacrítica ¿Qué es la tilde diacrítica? El concepto es Se llama tilde diacrítica al acento gráfico Que permite distinguir palabras con idéntica forma Pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes En general llevan tilde diacrítica las formas tónicas Las que se pronuncian con acento prosódico o de intensidad Y no las que llevan las formas átonas Ya sabemos que las tónicas son aquellas sílabas que tienen la mayor fuerza de voz Y las átonas son las que no tienen, ¿cierto? Ya sabemos que la tilde va sobre las vocales Nunca sobre las consonantes Ejemplo Ya acá tenemos La tildación diacrítica que vamos a estudiar ahora Es en su mayoría monosílabos Como son la palabra de, el, mi, si, te, se, tu, más y aún ¿Ya? Entonces Los vocablos sin tilde Y con tilde ¿Cuándo se tilda de? ¿Y cuándo no se tilda? De no se tilda cuando es una preposición Ya sabemos que la preposición la utilizamos como nexo Entre una palabra y otra Ejemplo Dulce de chocolate Este de es una preposición porque se usa de nexo Y cuando el de sí lleva tilde Es cuando hace referencia al verbo dar ¿Ya? Entonces Gráficamente son lo mismo, ¿cierto? De y de Pero la tilde es la que hace la diferencia Ya saben De Cuando se refiere a preposición No se tilda Y de Cuando es de verbo Sí Ejemplo No de importancia a eso ¿Ya? Hace referencia al verbo dar, ¿cierto? No le den No le de importancia a eso Entonces Ese de Como hace referencia a un verbo Es un verbo No hace referencia a un verbo Entonces Ese de Se tilda El más conocido es el La palabra el, ¿cierto? Cuando es el de artículo No se tilda Y cuando es pronombre Sí Ejemplo con el artículo Voy a leer el periódico Y el tildado O sea, pronombre Esto es para el Ahí sí se tilda Mi Mi La palabra mi Cuando se tilda Y cuando no Se tilda Cuando es un pronombre Y no se tilda Cuando es un adjetivo Posesivo Ya Ya sabemos que el adjetivo Posesivo Ya Siempre va a ir al lado ¿De quién? De un sustantivo Y expresa posesión Mío Tuyo Suyo ¿Cierto? Ese es el adjetivo Posesivo Su bicicleta Está en mi casa Es un adjetivo Posesivo Ese mi Mi casa Entonces Ese mi Por ser un adjetivo Posesivo No se tilda ¿Ya? ¿Y cuándo se se tilda? Cuando es un pronombre A mí me gusta esquiar A mí me gusta leer A mí ¿Ya? Ya saben que el pronombre Reemplaza al Nombre O sea, al sustantivo Y acá la palabra sí Acá sí Fallamos bastante Algunos He observado No se tilda Cuando el sí Es una conjunción Ejemplo ¿Sabes si habrá clase? Es una conjunción Ahí es Y cuando sí se tilda Cuando es pronombre O cuando es un adverbio Ya sabemos que el adverbio sí Siempre se tilda Y cómo lo reconocemos al adverbio sí Cuando es un adverbio de qué De afirmación Por ejemplo Irás a clase Sí Ese sí Es una respuesta afirmativa Entonces allí se tilda Y en pronombre sí también Vamos a ver los ejemplos En sí pronombre Piensa en sí mismo Es un pronombre ahí la palabra sí, ¿cierto? Entonces se tilda Y cuando es un adverbio Ya sabemos que el adverbio de afirmación Ella dice que sí O le dijo que sí Allí se tilda El té ¿Cuándo se tilda el té? ¿Y cuándo no se tilda el té? El té no se tilda la palabra té Cuando hace referencia a un pronombre Por ejemplo Te quiero ¿No? Te amo Te necesito ¿Ya? Y cuándo sí se tilda Cuando hace referencia a un sustantivo Ejemplo Prefieres té O café Allí se dice tilda La palabra sé No se tilda cuando es un pronombre Y se tilda cuando hace referencia al verbo saber o ser también ya Al verbo ser o saber Ejemplo Cuando te dicen Yo sé hablar español Hace referencia al verbo saber ¿Y cómo sería cuando hace referencia al verbo ser? Cuando te dicen por ejemplo Tu profesora o tu mamá o alguien que te estime Sé una buena persona Ese es el verbo ser Allí también se tilda Entonces Cada que se haga referencia al verbo Tanto ser o saber El se se tilda Y cuándo no Cuando es un pronombre Ejemplo Ellos se conocen Cuando se tilda el tú Esto también ya lo conocen Al igual que el mí ¿Ya? El tú Se tilda cuando es un pronombre Tú eres nuestro amigo Cuando no se tilda Cuando es un adjetivo posesivo Al igual que el mí Acuérdense ¿Ya? Mi casa Tu casa Vas a ir al cine con tu amiga Un adjetivo posesivo El más ¿Cuándo se tilda y cuándo no? El más Se tilda cuando es un adverbio ¿De qué? De cantidad Quiero más sumo de uva ¿Ya? Quiero más libros para leer Ahí también se tilda ¿Ya? Cuando hace referencia al adverbio de cantidad Pero cuando hace el adverbio de conjunción Igual a pero ¿Ya? O sea, ese más Lo puedes reemplazar por un pero No se tilda Por ejemplo Es loco más inteligente Lo podemos reemplazar por un pero Lo podemos reemplazar por un pero A ver Es loco Pero inteligente Sí Entonces ese no se tilda Acuérdense Se tilda cuando hace referencia a cantidad A un adverbio A un La palabra un No se tilda cuando equivale o es igual o lo puedes reemplazar con cualquiera de estas palabras Siquiera Siquiera Incluso Aunque ¿Ya? Ejemplo Aún siendo amigos No suelen verse ¿Y cuándo se tilda? Cuando equivale a igual Equivale a decir Todavía Ejemplo Aún no hemos acabado de cenar ¿Lo puedo reemplazar por el todavía? Sí, miren Todavía no hemos acabado de cenar Entonces cuando hace referencia al todavía O lo puedes reemplazar con esa palabra Se tilda ¿Ya? Y cuando la puedes reemplazar por siquiera Incluso Aunque Allí sí no se tilda Y entonces Está súper sencillo Súper fácil Ya les he puesto acá unos ejemplitos Para que Ustedes no se olviden nunca Muy bien Ahora sí Resolvemos las actividades Muchas gracias por su atención Espero que lo hayan comprendido Y ahora sí Vamos a resolver el libro de actividades Cuídense mucho chicos Un abrazo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!